¡Hey! ¿Qué pasa claneros? ¿Qué pasa claneras? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a los nuevos botinazos de Clash of Clans. Hoy es un vídeo muy especial. Como ya sabéis, ha llegado el Ayuntamiento 16 con nuevos niveles de almacenes y eso hace que en Clash of Clans se puedan almacenar muchísimos más recursos. Y han empezado a salir botinazos demasiado tochos. Si tú tienes un botín muy muy top, mándamelo porque vas a flipar con lo que tengo preparado para el día de hoy. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Botines de más de 2 millones de oro, 2 millones de elixir y bueno, es que este tenía poco elixir negro pero podría ser hasta 15.000 de elixir negro con el nuevo almacén de elixir negro. Y alguien dirá, ¿este es el máximo aniquilo? No amigo, no es el máximo. ¿Estás preparado? Porque además este chico que me lo pasó, lo consiguió, lo robó totalmente. El 100% fue para él. Luego tenemos por aquí otro botinazo que me han pasado 1.800.000. No está nada mal. ¿Quién lo pillara en un solo ataque? Luego tenemos por aquí otro de más de 2 millones. Fijaros qué tremenda locura. Personalmente es muy muy top. Y esto está ocurriendo gracias a esos nuevos niveles de almacenes que han llegado. Por aquí tenemos otro de Mohamed. Que personalmente es increíble este botinazo. Fíjate, 2.043.000. Y luego 14.000 de elixir negro. Y hay que sumarle el bonus a este ataque. Simplemente este ataque le ha dado más de 5 millones de recursos. Agárrate a tu silla que no hemos terminado. Porque además incluso tengo un vídeo que me han compartido en Facebook. Y personalmente quería compartirlo con vosotros. Luego este. ¿Podría decirse que es el botín más grande? Aniquilo. Este podría ser el botín más grande que vas a compartir en este vídeo. Quedaros hasta el final porque hay grandes sorpresas. Además, quién sabe. Ayer os gustó mucho los links ocultos con regalos. Puede que hoy haya dos links en este vídeo con regalitos exclusivos para vosotros. 2.159.000. Recuerden que luego hay que sumarle el bonus de liga que está en Titán. O sea, tremenda locura. Los nuevos botinazos de Clash of Clans. Seguimos con el siguiente. 1.889.000. También es un botinazo. Esto, claro, no es tan tocho como el que os estoy enseñando de otros estilos. Pero esto hay que tenerle respeto. Seguimos con el siguiente. Es que me han pasado un montonazo de fotos muy chulas. Este es más o menos normalito. Pero bueno, gracias por pasármelo. Aquí tenemos uno de 1.900.000. Que la verdad es que está muy, muy chido. Y ahora el vídeo. Que tenía muchísimas ganas de colocaros el vídeo. Que me ha pasado Destructor. Muchísimas gracias, mi amigo Destructor. Fijaros que empieza el ataque. El rival tiene una aldea. Que pone Boss 2023. El ataque, la verdad, es que es con super duendes. Destructor está al máximo farmeando. Y os tengo que comunicar que los botines que habéis visto en este vídeo. Son grandes botines. Pero aún no ha aparecido el récord de Clash of Clans. De botinazos del nuevo ayuntamiento 16. Efectivamente. Porque fijaros. Aquí se pueden ver los almacenes de esta aldea. Y no son almacenes nivel de ayuntamiento 16. También se han visto los almacenes del ICSI. Justo encima mía. Tampoco eran los nuevos. Sí que tiene, por ejemplo, el nuevo cuartel. Tiene cosillas nuevas. Pero aún hay gente que no ha colocado los nuevos almacenes. Yo ya tengo varios almacenes al nuevo nivel del ayuntamiento 16. Tengo más capacidad para recursos. Hemos pasado de 22 a 23 millones. Cuantos más recursos tengan tus almacenes, pues más te podrán robar. Es bastante, bastante loco. Porque, claro, ahora cada vez podemos robar más. Y eso nos encanta a todos. Porque, claro, tú imagínate. En un ataque poder robar más de 5 millones de recursos. Como hemos visto en este vídeo. Es que se te queda, se te queda un cuerpo de decir. Hoy lo he gozado, mi gente. Hoy lo he reventado. ¿Por qué? Porque con un solo ataque ya he hecho la tarde. Literal. A mí personalmente eso me gusta mucho. Porque te diviertes, te sale el botinazo. Flipas. Luego lo compartes con tu clan. O le subes un vídeo al Tito Aniquilo. Que lo pongan en alguno de sus vídeos. Y es que aparezca en YouTube. Y luego lo compartas también con tus amigos. Y bueno, es que le ha dejado tieso al enemigo. Nuestro colega destructor. Cero de oro, cero de elixir y cero de elixir oscuro. Lo ha robado absolutamente todo. Ya va a terminar el ataque. Si vosotros tenéis algo tan espectacular como lo que habéis visto hoy. Ya sabéis. Podéis salir en uno de mis vídeos. Te mando saluditos. Y aquí está 2.159.000. Es que es demasiado exagerado. 14.000. Bueno, bueno, bueno. Brutal. Amigos. Los nuevos botinazos de Clash of Clans han llegado. En cuanto consiga el récord, también os lo traeré. Para que descubráis cuál es el nuevo récord de botinazos de Clash of Clans. Los mejores vídeos de Clash of Clans con Aniquilo. Nos vemos en el siguiente y felicidades si has conseguido el regalito. Bueno, los regalitos de este vídeo. Yeah.